Bill y Mike son dos periodistas australianos corresponsales en China que fueron exfiltrados en la noche de lunes. El país soberano últimamente ha tenido enfrentamientos con el sector periodístico, mismos que se ven amenazados. Van 17 corresponsales en lo que va de la primera mitad del año, que han sido expulsados del territorio, formando un récord histórico. Las acreditaciones de los trabajadores en el medio han sido sustituidas por cartas temporales. Esto inicia después de que Washington decide etiquetar a los periodistas chinos en Estados Unidos como agentes gubernamentales, ya que trabajan por medios estatales controlados por el Partido Comunista. Los últimos periodistas que colaboraban en cadenas importantes del país fueron evacuados después de haber sufrido hostigamiento por parte de las autoridades. A pesar de que no hay relación entre ellos, ambos fueron advertidos y dichos que debían marcharse. Pero antes de hacerlo, recibieron una visita por parte de la policía para interrogarlos sobre un caso de seguridad nacional. Desde hace meses se ha generado una importante disputa entre China y Australia por acusaciones de espionaje, represalias comerciales y se conoce que las relaciones entre los países nunca fueron tan tensas. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.